Hola Scorpio, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, dinero, negocios esta semana para ti Scorpio Estás falto de recursos financieros Necesitas más dinero para seguir invirtiendo, para seguir creciendo Hay una persona que lo tiene y que tiene interés de invertir, de apostar El problema es que tú tienes miedo, tienes un justificado temor de que la presencia de esta persona Implique la pérdida de dominio para ti, la pérdida de todo aquello que has ganado Quien sabe, incluso hasta de la propiedad del negocio El temor se justifica, así que intenta salir adelante por tus propios medios Haz todos los recortes que sean necesarios Lo que importa es la continuidad de tu actividad productiva Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión, esta semana para ti Scorpio Has puesto la esperanza en una persona que crees te puede ayudar en el trabajo Esto no suena mal en principio, pero te vuelve muy dependiente Necesitas encontrar tus propias soluciones No esperar que otros hagan algo y que todos tus resultados estén ligados a los de esta otra persona Cierto es que hay una interrelación que es inevitable No eres el único, si no pues se trataría de una empresa unipersonal Pero no, hay más gente Pero en esa cadena trata de no depender demasiado de muchos eslabones Cuanto más reduzcas esto, mejor para ti Tienes que liberarte para que tu futuro dentro de la organización esté garantizado Hay ciertas reglas no escritas que indican que tienes que hacerlo así Amor, esta semana para el hombre del signo zodiacal Scorpio Sientes temor por el futuro de tu relación sentimental Y esto porque pareces haber descubierto algún tipo de comunicación Algún tipo de intercambio entre tu pareja y una persona que recién aparece Y de la que no tenías noticia La cosa puede que esté complicada Pero nada como el diálogo abierto y sincero para resolver las diferencias Y saber qué está pasando De pronto podrías acusar sin bases sólidas Sin sustento alguno Y eso lo único que haría es causarle más daño a la relación Y de pronto hasta convertir tu sospecha en una profecía autocumplida Mucho cuidado Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Scorpio Cometen el error de cargarse demasiadas responsabilidades ambos como pareja Está bien, juntos tenemos que luchar De eso se trata una relación Hay que seguir adelante por la vida Pero no hay que tomarse ciertas cosas tan en serio Hay que darle espacio a actitudes más lúdicas Más frescas Más que solo vive en el momento Lo demás que se necesita Hay que encontrarle la justa medida Para que la relación no se convierta en algo cansado Algo que arrastra los pies Con una mayoría de edad que todavía no es necesario creérsela en demasía Entonces, vivan libres Vivan sin ataduras que no corresponden directamente al amor Muchísimas gracias